En el barco del Plan Navidad, unidos por la seguridad y la convivencia, específicamente en uno de los siete componentes denominado pólvora, solo en manos de expertos, fueron incautadas más de media tonelada de pólvora en el Valle del Cauca. En lo corrido de esta temporada hemos incautado alrededor de media tonelada de pólvora que mal utilizada y debido a su mala manipulación puede generar daños a la integridad y vida de las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes. También en la vía Cali-Media Canoa, específicamente en el kilómetro 36, se logró la incautación de 90 botellas de licor adulterado, las cuales se encontraban escondidas en cajas de cartón y simulaban ser repuestos mecánicos. Eran transportadas en vehículos que al parecer cubría la ruta Cali-Cartagena. De igual forma se ha incautado licor adulterado, el cual al ser consumido puede generar graves daños a la salud de los vallecaucanos, de las personas. Por esta razón la Policía Nacional continúa desplegando los diferentes operativos y campañas con la finalidad de garantizar que esta temporada de sembrina se desarrolle en paz y tranquilidad. Hasta el momento van más de 70 comparendos. Seguimos trabajando, desarrollando las diferentes campañas. Son alrededor de 491 campañas desarrolladas hasta el momento y 73 comparendos se han impuesto en aplicación a las medidas correctivas por manipulación de pólvora o por transporte de la misma sin guardar los protocolos establecidos conforme a la norma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!